¡Hey guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video Y guerreros como pueden ver ahora vamos a jugar Hero Wars de Facebook Que prácticamente vendría siendo el mismo de Facebook con el web Pero ustedes saben que aquí en este juego vamos a poder jugar otras cosas super chéveres Que yo sé que muchos de ustedes me han pedido que es el tema de las mascotas en el gremio Hay muchas cosas interesantes que podemos jugar Entonces tenemos por aquí en nivel 9 he estado jugando un poco para ver si me acordaba en el sentido de algunas cosas Así que lo llevamos hasta nivel 9 pero la intención y la idea de este proceso es poder subir de nivel poco a poco prácticamente desde cero Esa es la idea que tengo guerreros así que bueno vamos a mirar un poco que tenemos por aquí Bueno somos nivel 9 como pueden ver guerreros aquí tenemos Bueno no tenemos casi ningún héroe Lo único malo guerreros de esto es que muchos de los héroes que tengo en móvil Pues la verdad aquí no los voy a poder tener y en ese caso pues solamente los tendría esperando un evento especial Ok pero bueno por aquí tenemos a Elmir vamos a darle Y perfecto Tenemos a Elmir Ya más o menos tenemos y sabemos a quien si le podemos subir a quien no le podemos subir Pero entonces esto lo vamos a hacer poco a poco Nos vamos a meter aquí en cargos diarios Usa poción de experiencia Pues para ir subiendo poco a poco de nivel yo voy a utilizar solamente una Vamos a ver cuantas necesito Creo que necesito ya listo aquí Esto lo voy a hacer guerreros porque necesitamos subir poco a poco Entonces vamos a coger aquí tenemos uso de intercambio de esmeralda Bueno esmeralda guerreros si no voy a gastar porque tengo muy pero muy pocas Pero aquí en heroicas si voy Ah bueno recordemos que tenemos para jugar el tema de la campañita esta La tenemos desde cero La verdad yo veo guerreros esto nivel 3 nivel 5 y es bastante feo Así que lo vamos a colocar aquí en Y vamos a ver que tal nos va voy a quitar el sonido Voy a quitar el sonido si Pues para que no vaya a interferir tanto en cuestión del audio Así que listo Bueno en cuestión de matar si los está matando A ver Perfecto Y el último Estaría cargado Artemis Y aquí viene Galahad Y aquí viene Galahad Bueno está muy fácil la verdad está muy fácil Pero obviamente tenemos que ir subiendo poco a poco Nuestros héroes para ir completando esto Aquí pues ya lo completamos en esto Aquí tenemos que Bueno aquí tenemos un poco La verdad no me acuerdo mucho tampoco de esto Sé que hay unos minijuegos Que son muy interesantes Así que lo que vamos a hacer guerreros es Jugar otra Otra más Vamos a ver hasta donde podemos llegar Listo La vamos a dejar aquí Y bueno lástima que no tengo el por 5 Necesito el nivel 20 para subir en el barco volador Ok Así que vamos a ver como va esta batallita A ver Listo Matamos la primera La segunda Creería yo que Vamos a poder completarla Sin ningún problema Y la idea también guerreros de esto Es poder saber a que le podemos subir Y a que no le podemos subir Aquí en Hero Wars Y es muy importante Así que vamos a estar jugando Móvil Y vamos a estar jugando En Facebook Así que Ya no hay excusa Para volarnos Ningún evento Y sé que hay algunos Que aparecen primero En Facebook Así que tendríamos la oportunidad De analizarlo Dos veces Ok Entonces Aquí dice Que completa 3 misiones heroicas Bueno Creo que llevaba 2 Vamos a seguir aquí Vamos a ver Si podemos Bueno Este es para que se vaya lento Necesito que vaya más rápido Voy a quitarle aquí Este sonido Un momentico Para Pues que no haga tanta huya Ok Listo Vamos a ver aquí La segunda batalla La tenemos No sé si le quito el modo auto Sí Mejor Y ahora sí El modo auto Para matar Todos de un solo Listo Aquí nos faltan 3 2 1 Perfecto Ok Completamos esta batalla Pero No sé Ah bueno Son 10 misiones Completan misiones heroicas Yo creo que las misiones heroicas Vendrían siendo Estas grandototas Pero sí La verdad La verdad No me acuerdo mucho Guerreros Recuerden que la última vez Que yo jugué estas campañas Más que todo En primer nivel Uff Fue hace como dos años Por un lado Es muy bueno Que estemos jugando esto Desde cero Prácticamente Porque así pues Los jugadores Que están comenzando Los principiantes Les puedo ir ayudando Poco a poco Como hacerlo Ok Aquí veo que sí Se me está complicando Un poquito más A Galahad Le están quitando Muchísima vida Así que creo yo Que para la próxima Está peligroso Vamos a ver si Galahad No me lo matan Y logra ser Perfecto Ok Me lo mataron Vamos a ver Necesitamos matar a Shaba Y a Moyo Uy Moyo quita Muchísima vida Ahí Si ya creería yo Que aquí no No logramos subir Entonces en este caso Lo que necesito Muy bueno guerreros Completamos esta Y sin creer La verdad Aquí lo completamos Con la experiencia Usa posición de experiencia Para mejorar tu nivel De los héroes Ok Y aquí me está avisando Que necesito subirle Poco a poco A mis héroes Para esto Ok Entonces aquí Ok Es para subirle De aquel lado Perfecto Le damos aquí Le damos aquí Y así Poco a poco Le vamos subiendo Va a ver Tenemos a Atea Le voy a subir a 5 5 5 1 2 3 4 5 Aquí Le voy a subir hasta aquí Ya ok Teniendo en 5 Ya obviamente También le tendríamos Que subir aquí 5 Atea 5 Y a Galahad Y a Galahad Afinan sus habilidades Antes de luchar Contra el mal Ok Nos desbloquearon la arena Perfecto Nos desbloquearon la arena Y tenemos para atacar La primera batalla Yo voy a escoger Esta línea Que está aquí Que vendría siendo La principal Le damos Atacar Y vamos a ver Como va Esta primera batalla Bueno No le puedo dar A acelerar Porque en la otra Si la tengo Pero Vamos a ver Si jugamos Más adelante Uy Que despacito Vamos a ver Si más adelante Hablo con Hero Wars Para que me desbloqueen Esto Y poder jugarlo Por dos Ok Bueno Aracne En esta Guerreros Voy a subirle A unos héroes Que no le subo En móvil Para tener esa variedad Que necesito En el canal Así que Voy a ayudarme Bastante En ese sentido Así que voy a En este caso Voy a subirle A Phobos Eh Veis Me están matando Ahora también Necesito que haga Ese ataque Ahí va Puff Falló Me podrían matar Pero vamos a ver Si Thea No lo hace Y Falló Wow Está bastante bueno Este guerrero Porque no se está Dejando matar Siempre falla Falla Lo que creería yo Que el ataque Pues ya Prácticamente Le queda muy Muy poquito Vamos a ver Si Listo Lo matamos La verdad De chiripa Porque No pensé Que lo iba a matar Pero bueno Aquí lo matamos En evento especial Por aquí tenemos Ah bueno Tenemos un evento Corriendo Que es Los guardianes De Outland Pero bueno Ya no alcanzo A jugarlo Y tampoco Tengo desbloqueado Muchas de las cosas Nivel 25 Nivel 20 Nivel 15 Ya saben Por si querían saber Cuando es que se desbloquea Para el próximo video Vamos a estar mirando Un poco más detallado Esto Pero básicamente Era para mostrarles Guerreros Que es lo que vamos a hacer Ahora Aquí En Hero Wars TV Y vamos a estar jugando Lo que es Hero Wars De Facebook Y esto nos va a ayudar Un montón Para poder Tener en conceptos básicos Las cosas Aquí tenemos Las tiendas Que solamente tenemos Tres Que más tenemos Por aquí El gremio Nivel 30 En el chat Bueno no tengo chat Así que No sabría decirle En un rango disponible A nivel 20 Y perfecto Bueno Básicamente esto Ha sido todo Pues ya solamente Quedaría esperar Más adelante Poder Pues jugar E ir subiendo De nivel Poco a poco E ir desbloqueando Tantas cosas Que tenemos aquí En Facebook Así que Bueno guerreros Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Al canal Para el próximo video Guerreros Vamos a estar mirando Un poco Cuando es que Se desbloquea Dicha cosa Para que Ustedes tengan El dato 100% O sea Lo tengan ahí Claro Ok Así que Recuerden Suscribirse Al canal Dejen su like Compartan Y comenten El contenido Para que Más personas Nos puedan ver Así que Guerreros Nos vemos ¡Hastaoooo! T Jamaican